Entonces, esta es nuestra tercera clase, donde vamos a ver lo que les indiqué. Entonces la idea es que ahora podemos ir más rápido viéndolo, donde vamos a ver listas y herramientas. Y esta es una parte súper importante de un lenguaje funcional, de hecho lenguajes funcionales históricamente se han basado mucho en lo que es el uso de listas. Considerar el uso de listas como las estructuras que en el fondo no se trabajan tanto como por indexación, sino que se trabajan más como por inserciones por el frente, inserciones por el final, extraer por el frente, extraer por el final, concatenar listas. Quizás muy similar a lo que es cuando uno hace la distensión entre una lista enlazada y un arreglo. Entonces, en este caso estamos refiriendo más al ámbito estilo lista enlazada, donde si bien nosotros aquí estamos, no estamos abstrayendo de cómo está implementado, si está implementado como realmente como estructuras dispersas en memoria o estructuras compactas en memoria, que sería como listas versus arreglo. Eso realmente no lo estamos viendo ahora, quizás lo vamos a ver más adelante, pero lo importante es el modo de uso. Ahora, el modo de indexación no es que esté prohibido, sino que igual se puede hacer y también lo vamos a revisar. Entonces, algunas cosas básicas que vamos a ver hoy día es esto, una breve descripción y las funciones que están asociadas a las listas, que son muy comunes. Entonces, este set de funciones que hay acá realmente es esencial. Y después tenemos también cómo se pueden representar rangos en listas y algunas funciones también. Después vamos a ver comprensiones de listas. Realmente vamos a ver tuplas. Está todo conectado al final. Ya, entonces... A ver si puedo traer un terminal. Ya, entonces... Para... Entonces, para listas, bueno, la definición de una lista, ustedes saben que si entramos en GHCI, podemos declarar una lista simplemente así. Estamos declarando al momento, al vuelo, pero si queremos asociarla a algún nombre, entonces ocupamos let, ok, let me, my lista, y eso queda ahí, después my lista ustedes lo consultan. La lista que acaban de crear. Pues concatenación también lo vimos, el símbolo más, más, recordemos que es el símbolo concatenación y lo que va a hacer es concatenar ya sea lista de valores numéricos, ok, o listas de caracteres, recordemos que lista de caracteres sería, vendría a ser lo que tenemos en la línea siguiente, y es como hola, más, más, sería como así. Ya, y no hay ningún problema, o sea, se puede ir concatenando las veces que uno quede. Lo importante para la concatenación es el tipo, entonces, ¿qué pasaría si concatenamos hola con algún arreglo de números? ¿Se podrá? A ver. No, entonces es importante. Y eso no está definido en la librería estándar, y es porque recordemos que Haskell está muy pensado para trabajar con, fuertemente con los tipos de datos, entonces, cuando uno empieza a mezclar tipos de datos, hay muchas de las funcionalidades que dejan de ser posibles. Ya, y bueno, recuerden que también está la, ojo que concatenación puede ser por el final o por el frente. Entonces, en general, el símbolo más, más, ese se refiere al final, y se refiere a concatenar como por la cola, y el otro sería concatenar por el frente, pero ojo que por el frente hay que, cuando uno quiere agregar un elemento, ¿ya? Uno puede concatenar de esta forma, por ejemplo ahí, y uno concatena un carácter al arreglo, y lo mismo puede ser si un número, entonces, si tenemos un número acá, lo concatenamos, también, no hay un problema. Ya. Entonces, después tenemos accesos por posición, lo que les había comentado, si ustedes tienen una lista nuevamente, quizás a veces voy a decir arreglo sin querer, por la costumbre, pero en Haskell nos estamos refiriendo a virtualismo. Y si les van saliendo dudas a medida que hacemos esto, participen nomás, chicos. Pueden consultar, si quisieran saber qué pasaría en tal caso, algún caso especial, pregunten nomás. Entonces, recordemos que el acceso por posición, sea la posición 0, 1, 2, etc., aquí llega hasta 3, entonces, se hace con el doble signo de exclamación. Y ahí ustedes pueden acceder a la posición que quieren. Lista de listas, no hay ningún problema, ustedes pueden hacer lista de listas, así, una lista así, como primer elemento de la macro lista, pues, ahí otro, y una lista de listas, no hay ningún problema. Ustedes pueden concatenar también. Ya pueden, bueno, si esto lo, por ejemplo, ahí como está en el ejemplo, lo definimos como B. Y a B le podemos concatenar otra lista, pero tiene que ser del mismo tipo. Entonces, eso es importante. Entonces, no podemos concatenarle una lista así sencilla, porque B es una lista de listas. Entonces, si hacemos eso, tira, lo que tendríamos que hacer es concatenar una estructura del mismo tipo. Y ahí sí podríamos. Y si se dan cuenta, se concatenó al final. Y si quisiéramos concatenar algo del frente, en la misma lógica, entonces tenemos un elemento de la lista, que son listas, y lo coordenamos con B, y no hay ningún problema. Entonces, después tenemos comparación. Para comparación, es importante que entiendan si la comparación se hace por cantidad, por el valor del elemento, si ustedes tienen eso, quieren saber si es mayor que eso, por ejemplo. No es mayor. Si este tuviera un 3, si es mayor. Pero si este fuera más corto, quiere tirar, quiere que también es mayor. Entonces, es importante que lo que predomina acá es el valor del elemento en la posición correspondiente. O sea, 3 con 2. Si 3 con 2 puede ya retornar alguna desigualdad, entonces la va a trabajar. Entonces podría ser, piensen algo así, podría ser 3 versus 1, 9, 9, como para que entiendan cómo está funcionando, y también va a dar que es mayor el primero que el segundo. Después tenemos, entonces llegamos a las funciones, que son importantes. Estas son, practiquen las artes tóxicos y cuando, en general. Entonces este es mi consejo, que cuando yo les dé una guía de ejercicio, o cuando les dé un problema, o en una prueba, la idea es que ustedes ocupen esta función. A menos que se pida lo contrario. O sea, a menos que se esté pidiendo construya esta función desde cero sin ocupar la función misma. Entonces, a menos que sea así. Pero de lo contrario, es para que las ocupen. Entonces, head es la cabeza de un conjunto de elementos, una lista, y lo retorna como elemento. Después tenemos tail, que es cola. Entonces, tail, como bien ven en el ejemplo, es el resto de la lista, pero como lista. Ustedes tienen un 2, 3, 4, 5. Tail es 2, 3, 4, 5. O sea, simplemente es como que es la nueva lista, y esto es importante, que es una nueva lista que parte del 2, del 2, 3, 4, 5. O sea, tiene un elemento menos que le falta el primero. Después tenemos last, que es como el contrario al head. Entonces, tienen ahí una lista, last, el último. Y después tienen init, que init, si se dan cuenta, es como el inverso de tail. La misma lógica también. Entonces, son como todas posibles combinaciones de el primero o el último, quitando el primero o quitando el último. ¿Ok? Así que, son bien sencillas, pero son importantes tenerlas. Entonces, ustedes pueden combinarla acá. O sea, por ejemplo, ustedes tienen init de 1, 2, 3, 4, y le pueden hacer tail, un tail de init, y empezar a juntar cosas. Ya. Después, tenemos funciones básicas, muy elementales. ¿Ok? El largo, eso va a existir, igual que en otros lenguajes. Largo, eso es 3. También tienen esto es súper bueno, está súper bien implementado, que pueden consultar si una lista es nula. Entonces, una lista nula significa que una lista sea vacía. Y la lista vacía se anota así. Entonces, ustedes preguntan si eso es nul, entonces, el fondo es como nul, y acá el, digamos, el argumento. Y eso va a retornar true o false, dependiendo si x es nul o no es nul. Por supuesto que cualquier otro caso, cuando x sea una lista con contenido, va a retornar false. ¿Ya? Es importante, se van a dar cuenta a lo largo del curso, que es súper importante la lista vacía, porque después, cuando hagamos soluciones que van construyendo una lista recursivamente, se van a dar cuenta que nosotros construimos listas muchas veces así. Entonces, recordemos que el dos puntos era concatenación por el frente, pero de un elemento, no una lista con lista, sino que un elemento con una lista. Entonces, cuando ustedes hacen eso, ustedes crean la lista con el 5, inmediatamente. Y si ustedes hacen, ustedes pueden hacer esto, creo que dice funcionar, claro, y eso crea la lista 1, 2, 3. ¿Y eso por qué? Porque ustedes tienen el 3 que se concatena con la, en el fondo esto tienen que verlo de esta manera, tienen que verlo como que la precedencia de las operaciones ocurra así. ¿Ok? Entonces, siempre están concatenando un número a una lista. Es lo mismo. O sea, ahí los paréntesis estaban en fondo implícitos, el orden de las operaciones. ¿Dudas hasta ahora? En general, si no hay dudas, está bien, porque igual son súper autoexplicativas las funciones. Reverse, por supuesto que les va a dar vuelta una lista. ¿Profe? ¿Sí? ¿Esa es la única forma de crear listas o hay otra? Después vamos a ver otra forma. Sí, vamos a ver otra. Por ahora, o sea, la forma más elemental de crear listas podríamos ser esta. Podríamos definir qué es esta. La forma más elemental, quizás por cómo se construyen al final todas las listas, pero vamos a ver unos mecanismos más cómodos igual. O sea, en el fondo, incluso, incluso no se preocupen si lo ven así como un poquito extraño, después cuando uno programa la función y es recursiva, esto sucede con mucha comodidad. Esta forma de hacerlo. Después tenemos el take. Bueno, estaba reverse, ya que daba vuelta la lista. Y después tenemos el take. El take tiene dos argumentos. Se tiene cuántos elementos quiero sacar, de una lista de elementos. Entonces, por ejemplo, tienen take 3 de 1, 1, 2, 1, 1, 3, digo, 4, 5. Entonces va a tomar los primeros tres, pero los toma como una nueva lista. ¿Ok? Y similar, similar como para, esto es como que puede servir de filtro, en el fondo, estas funciones. Drop, también recibe un argumento, pero es para cuántos elementos vamos a botar para quedarnos con el resto de la lista. Es como lo opuesto de take. Entonces, dropeamos dos elementos y nos quedamos con el resto. ¿Ya? y creo que esta es la última de lista. Entonces, en lista ya empezamos a entender que tenemos varias funciones. O sea, nosotros, para cosas elementales, creo que tengo como las, yo tengo como la, con gran seguridad les podría decir que con todas estas funciones que hay, sería raro tener que hacerse una, una como en especial. O sea, creo que todo lo que uno quisiera hacer, o casi todo lo que uno quisiera hacer, se puede construir combinando estas cosas. En mayor o menor cantidad de una o de la otra. Entonces, máximo mínimo, ya, máximo de, de 1, 6, 3, 1, 6, 3, ya, él encuentra el máximo inmediatamente de una lista. No hay que hacer nada más que consultar máximo. Y mínimo también. un problema. ¿Qué pasa si hacemos máximo de una lista vacía? A ver. Tiene una excepción. O sea, que tener ojo igual. Mínimo de una lista vacía también lo mismo. Entonces, esas cosas igual hay que tener ojo. Después tenemos suma y producto. También son reducciones muy importantes. Reducciones de n elementos a 1. Entonces, suma de una lista de números. te vas a subir inmediatamente. ¿Ok? Y lo mismo para el producto. Ningún problema. ¿Ok? Y, 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 un arreglo también de resultados. Ustedes pueden hacer un arreglo de funciones, o sea, de evaluaciones de funciones. Ahí, todo. Ahí. ¿Ya? Ahora tenemos elem, que es, es una consulta. Entonces, elem es, es consultar si un elemento x, entonces, elem es como, el, 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 el formato es x, lista. Entonces, se pregunta si x pertenece a la lista o no. Si pertenece, retorna a true, y lo contrario, retorna a false. Es una función que retorna un resultado booleano. Entonces, si ustedes consultan si elemento do, está en ese arreglo, false, pero si agregamos el do, por supuesto, lo busca y lo encuentra. Y esa, esa operación elem, o operaciones como de tipo elem, a veces se suelen operar de esta forma, y Haskell lo permite, lenguaje. Entonces, que es ponerlo como operador, infijo, donde la operación va entre medio, como si fuese un más, ¿ok? Como si fuese un pertenece. Entonces, como el pertenece de los conjuntos, entonces, 2 pertenece a 2, 3, 4, true. Es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. Si quieren hacerlo como, de esa forma, o quieren hacerlo como el anterior, es exactamente lo mismo. No hay ni una diferencia en el resultado. Y después tenemos, otra que, bueno, esta como que se, como que cambia un poquito de tema, la última, de hecho, en el libro estaba como más adelante, pero la quise poner acá, es que, tenemos la función zip, que es súper usada, en, digamos, en el manejo de listas. y zip lo que hace, así como, para ser bien sencillo, más sencillo que el ejemplo que sale ahí, si ustedes tienen dos, dos arreglos, imagínense que ustedes tienen dos arreglos, de números, un, cuatro, y después tienen, nueve, 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 uno. Resulta que ustedes quisieran hacer una asociación, de tuplas. Quisieran hacer, uno con nueve, dos con nueve, tres con nueve, y cuatro con uno. Entonces, como la correspondencia, uno a uno, según la posición que tienen. Vamos a, vamos a ponerlo ahí para que, así mejor, vamos a poner distintos números. Entonces, ustedes quisieran ojalá, construir, una nueva lista, donde tienen uno con nueve, ya, y así sucesivamente. Y el último sería, cuatro con seis. Como resulta que eso igual, a mano, igual sería programar un poquito, y, y zip, nos permite hacer eso inmediatamente. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, zip, lo que hace es que es como un cierre, justamente, zip es la traducción de cierre. y ustedes ponen los dos listas, y les construye la lista de tuplas asociadas. Y, por supuesto, que lo interesante, es que ustedes no tienen por qué ser del mismo tipo ahora, porque la gracia de las tuplas es que, pueden mezclar tipos, pero tienen que ser consistente esa mezcla para todos los elementos de la lista. Entonces, si la tupla es entero con string, tiene que ser entero con string de la misma manera para todos los elementos. Entonces, claro, para seguir con el ejemplo, y les crea la tupla, la asociación. Entonces, les permite hacer como una asociación entre elementos, una correspondencia que es bastante útil. El ejemplo acá, toma algunas cosas que están un poquito adelantadas acá, viene la siguiente día puesto, pero, si ustedes definen, o sea, ustedes pueden definir, mejor dicho, una lista infinita, si quieren. Simplemente tienen que hacer eso. Y no va a detenerse jamás. Es una lista infinita. Entonces, ahí tengo que tenerlo yo. Y, y entonces, lo que hace zip, que zip igual es bastante, esto es como por las propiedades del lenguaje Haskell, que es que, Haskell solamente, Haskell se considera un lenguaje perezoso. Eso es importante, chicos, que lo sepan. Que Haskell es lenguaje perezoso. ¿Qué quiere decir eso? Que, en lo posible, va a tratar de evitar hacer cálculos solamente, y solamente hacer cálculos cuando sea necesario. Entonces, en el ejemplo de acá, yo lo voy a copiar mejor. Ah, no. Entonces, supongamos que estamos ya con el mismo ejemplo. Ahí. Entonces, como es, como es lazy, a veces, como que la traducción parece ser como si fuese flojo, pero suena raro eso. Entonces, al ser lazy, lo que hace es que va, va procesando a medida que va necesitando. Entonces, hace zip, uno con apple, después va a ser dos con orange, tres con cherry, cuatro con mango, pero resulta que cuando quiere hacer cinco, con lo que venga, se da cuenta que el arreglo de fruta se acabó. Por lo tanto, se detiene. Y al ser perezoso, tuvo la ventaja de que pudo contestar una solicitud, de zip, donde uno de los arreglos era infinito. Cosa que en otro lenguaje, probablemente se hubiese estancado, porque hubiese tratado de, como de, generar el arreglo infinito, para después hacerle zip. Entonces, en este caso se lo ahorra, por ser perezoso. Y puede hacer eso. Eso es súper interesante. Lo mismo, y esto es otra cosa, lo mismo puede, puede hacerse con esto, con, a ver, dos listas infinitas. Supongan que ustedes tienen dos listas infinitas. Bueno, ahí se dan cuenta que ahí el zip empieza a ocurrir infinitamente. Pero ustedes, eso puede funcionar, y ustedes le pueden poner take 10. Quiero 10 elementos de mi fuente de información zip, que es infinita. Pero quiero sacar solo 10. Y funciona. ¿Ok? Hay alguien que está, que está con su micrófono ahí sonando fuerte, no sé si se puede mutear. Por favor, se lo agradezco. Y, bueno, ¿qué pasaría si le pongo last? ¿Qué creen que pasa? Last, last no tiene número, pero last sería como last de eso. ¿Qué creen que pasa? Error. Error, veamos. Bueno, bueno, anduimos cerca. Conceptualmente, no está malo. Pero simplemente hay una petición que va a demorar infinito tiempo. Entonces, está buscando el last. Lo está buscando, lo está buscando, y nunca termina. ¿Ok? Ese tipo de cosas igual hay que tener cuidado cuando uno programa, o saber cuándo se podría quedar pegado a algo, por algo, cuando uno juega con estas cosas de listas infinitas. Saber usarlas bien, en el fondo. Ya, vamos a ir avanzando. Entonces, ahora tenemos rangos. Y los rangos son simplemente esto que les estaba mostrando. ¿Ok? Ustedes pueden definir listas, así como los rangos de Python. Cuando ustedes ponen como desde i en un rango de 1 a 5, bueno, aquí crean una lista de 1 a 5 inmediatamente, pueden hacerla también con caracteres. Entonces, de la a, por ejemplo, a la R y crea todo el adeseario hasta la R, obviamente es un arreglo de caracteres que es lo mismo que un string como tal. Entonces, por eso lo escribe como string. ¿Ok? Ahí, bueno, esto es como bien inteligente como el concepto de la A a la Z, porque, claro, tiene que ver un poquito con los caracteres ASCII, yo creo, por detrás, como para entender la, como el, la sucesión numérica. Y, bueno, y no solo eso, también ustedes pueden, pueden definir listas de esta manera con algún salto. Entonces, pueden decir 2, 4, y después 20. Entonces, están diciendo como el paso, el paso de x1 a x2 y después se asume que el mismo paso se mantiene para de x2 a x3 hasta y el mismo paso se asume para el otro elemento. Ok, ahí. Y, quería ver si me saltó la duda nomás si se podría hacer esto. A ver, ahí, ABC y después hasta la Z. Posiblemente funciona. igual funciona. Entonces, esto es súper útil. Se puede crear especies de secuencias que quizás no son tan triviales tampoco. Entonces, está interesante para que lo vean. Y después está la función Cycle. Cycle parece ser como súper elemental, o sea, súper así como básica que uno dice, bueno, y me servirá para algo, pero sí, sirve para algo, sirve para hartas cosas. Entonces, Cycle lo que hace es que crea un ciclo infinito de la secuencia que uno da. Entonces, si uno creó una lista de 1, 2, 3 y la llama con Cycle, lo que hace es que va a entregar una secuencia de 1, 2, 3, 1, 2, 3, una secuencia periódica en el fondo. Por supuesto que es interminable también. Por eso se llama Cycle, que es un ciclo infinito. Y la utilidad que puede tener esto es que ustedes piensen que es, yo creo que todas las ideas de utilidad se les pueden abrir a la mente en el fondo cuando ustedes se dan cuenta que Cycle de algo es como una señal periódica. Termina siendo como una señal periódica, una fuente de información periódica donde ustedes pueden extraer información a medida que vayan necesitando. Yo puedo extraer 20 elementos de Cycle y quizá en algún otro momento te necesito extraer 100 otras veces necesito extraer 4 y entonces Cycle simplemente funciona por debajo siendo infinito pero recuerden que nunca está ejecutando esa infinidad a menos que yo ejecute Cycle nomás y se va a quedar trabajando por 100. ¿Ok? Entonces ustedes pueden hacer también pueden hacer Cycle de un String Hola Hola, hola, hola también es importante recuerden que todo String es una lista de caracteres en el fondo y bueno acá el ejemplo hace Take de Cycle y Take de 12 recuerden que como un String es un es un arreglo de caracteres entonces hay que contar los caracteres ahí podemos concatenar con Take 12 Cycle ahí ahí ¿Qué creen que sale de eso? ¿Qué creen que sale? 4C y 6L A ver veamos sí quizá o sea salen 3C y ahí 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 tenía que ser sí Chile eso sí entonces siguen la idea del eso están están entendiendo por lo que veo así que es súper entonces estas funciones son súper útiles para que las trabajen por eso que decidí mejor en realidad que las veamos juntos que las vean conmigo y bueno y para terminar rangos queda repeat y repeat repeat de cierta manera lo que hace es que repite un elemento no una lista entonces quizá si quieren hacer como la como la relación Cycle repite una lista repeat si yo pongo repeat de la misma lista o de hecho voy a poner repeat de 1 ¿qué creen que va a pasar si yo pongo repeat de 1 2 3 ¿qué creen que pasa? mira les voy a mostrar nomás que si yo pongo take 10 elementos de repeat de 4 de 3 saco 10 3 ¿qué pasa si yo hiciera lo mismo pero de un repeat de 1 2 3 ¿será igual a lo que pasaría con Cycle? si usáramos Cycle pasaría eso ¿será lo mismo? o no bueno para que tenga sentido no tendría que ser lo mismo ¿cuál creen que es la diferencia? acá la diferencia chicos es que repeat toma el argumento como el elemento de la lista entonces el 1, 2, 3 como lista la lista 1, 2, 3 es el elemento de una lista y al final va a quedar como una lista de listas así ¿vale? para que sepan la diferencia y después el replicate replicate es toma dos argumentos es como ¿cuántas veces? y después el x ese es como el formato entonces ¿cuántas veces un valor? entonces replicate 10 veces el 3 que vendría a ser lo mismo que take 10 de cycle perdón de repeat 3 que está antes y también vendría a ser lo mismo que la última que voy a impuesto que era take 10 de repeat 1, 2, 3 lo mismo entonces replicate es un atajo porque este patrón se vuelve muy común que es como tomar algo de un repeat de algo o sea en el fondo veanlo así como genérico ahí ¿ya? después tenemos comprensión de lista entonces acá pasamos algo que puede ser nuevo para algunos quizás puede ser familiar para otros que es una manera de crear listas pero a través de una lógica que es más de más como cuando uno define un conjunto ¿recuerdan cuando ustedes definían conjuntos en matemática? bueno en realidad todavía van a seguir definiendo conjuntos y en el futuro igual lo van a hacer o sea la manera que uno define conjunto es la manera en que uno en el fondo define por compresión de lista que es la misma idea entonces ¿cuál es el formato? el formato es el siguiente uno dice uno dice voy a definir una función que es como yo quiero que se que terminen siendo los elementos después yo defino el conjunto de valores y después yo pongo dos condiciones eso es un poco el formato y fíjense que hay un palito ahí vertical después son comas después como en el fondo es como condición uno condición dos etcétera y también de hecho uno puede poner uno puede poner conjunto uno conjunto dos así como ya siendo bien genérico es el formato entonces vamos a revisar un ejemplo entonces si nuestra función fuese tres por x tres x del conjunto de los números del uno al cinco entonces ahí ocupamos la generación por rango entonces ¿qué nos va a dar? van a ver todos los números triplicados de uno a cinco y eso es es súper poderoso la comprensión de listas eso también está en otros lenguajes está en Python y en otros lenguajes funcionales es muy natural ¿ok? se dan cuenta que yo no le puse ni una condición las condiciones son opcionales no es obligación entonces lo otro que o sea lo que vendría a continuación sería si quisiéramos filtrar entonces si tenemos esos números podríamos poner que que sean par o impar ¿ok? par o impar entonces existe una función que es even ¿ok? que es como si es par o no even 3 even 2 even es la palabra par para el inglés entonces podríamos poner que x ¿ok? es no, así even x ¿ok? entonces además que tiene que ser par ¿y qué terminó pasando? terminó sacando solamente el 6 y el 12 pero ojo que ojo con esto que estoy diciendo que el x tiene que ser par no estoy diciendo que el 3x sea par ¿ok? de hecho si aquí yo pongo como les entienda más ahí ¿ya? porque si yo me refiero al mismo 2x por supuesto que bueno ahí tengo que poner me falta poner ahí obviamente salen todos ¿ya? entonces siempre tengan cuidado a cuál se están refiriendo se están refiriendo como al valor crudo sacado del conjunto que sería el x puro o se están refiriendo al al f de x ¿ya? siempre tengan ojo el x o el f de x ¿cuál es cuál es el que quieren meter en la condición? aquí yo estoy ocupando el x ¿ok? y pueden poner más condiciones por ejemplo ya que eso y además que que x sea mayor a 5 y ahí no salió nada a ver claro no salió nada porque yo me quería referir al ahí yo me quería referir al 2x mayor a 5 ahí salió el puro 8 ¿ya? entonces esos son los filtros que uno puede poner a continuación y más aún como estamos hablando de conjuntos chicos entonces podemos ahora hablar de el producto cartesiano entonces ¿ustedes recuerdan el producto cartesiano o lo que es? ¿se acuerdan? ¿alguno me puede refrescar? ¿qué es el producto cartesiano? ¿lo vieron cierto? ¿algun momento? imagino que sí sí ¿se acuerdan lo que era? bueno ahora ahora los van a conectar con la práctica ¿se acuerdan que era? el producto cartesiano les va a ser súper útil programación bases de datos el producto cartesiano tiene que ver con si ustedes tienen A B C ¿cierto? y en el fondo ustedes quieren ser el producto cartesiano de ese conjunto con 1, 2, 3 entonces en el fondo bueno ahí me van a salir hartos valores pongámoslo así ¿no? el producto cartesiano ustedes saben que es A con 1 ok A con 2 ok B con 1 ya y en el fondo B con 2 C con 1 C con 2 ok no lo voy a notar todo que igual es harto pero me entienden la idea ahí entonces son es un proceso combinatorio que se van juntando ahora yo le puse tupla puse tupla ahí pero en realidad como puede ser como no sé F de A con 1 F de A con 2 F de B con 1 como generalicémoslo como cualquier cosa podemos hacer lo que queramos con los dos con la combinación de dos argumentos que producimos de todos los posibles entradas de dos argumentos y eso también lo podemos hacer como comprensión de lista que sería por ejemplo queremos formar una lista entre o una tupla si quisimos partir por la tupla que es más sencillo ahí queremos formar todas las tuplas de XY donde X viene del conjunto AB Y viene del conjunto XY ahí quizás se va a enredar vamos a poner vamos a poner XY Y viene del conjunto JK para que no se confunda los símbolos se puede se puede poner tal cual como está ahí pero para que no se enreden ahora y condiciones no voy a poner ninguna condición quiero que salgan todas las posibles combinaciones y ahí está también si quieren seguir el mismo ejemplo que estábamos haciendo antes entonces sería como ABC y acá sería 1 y 2 ahí me faltó algo me faltó un corchete me faltó un corchete ¿dónde fue? ah pero acá hay un corchete de más ahí hay uno más eso me había equivocado ahí sí sí gracias ahí está ok ya entonces es súper poderoso eso súper poderoso imagínense imagínense la cantidad de operaciones cuando cuando esto es como crece muy rápido entonces fíjense ahí Z viene de 9.8.7 y empiezan a salir un montón de combinaciones entonces es una herramienta muy poderosa comprensión de listas para crear conjuntos pero con la lógica que ustedes están buscando ya sea una función ya sea aquí para que ustedes entiendan si dejamos todas como número ahí ya podemos poner x por y más z entonces una función y evaluó la función con todas las posibles entradas ok x1 y1 z9 x2 y1 z9 etc ok son una tremenda cantidad de combinaciones y que están todas ahí evaluadas entonces eso es súper poderoso y les permite a ustedes en una línea fíjense que en una línea pueden hacer bastante acá en Haskell se van a empezar a acostumbrar a eso ya dudas chicos dudas con eso esta parte es como la más importante de la clase de hoy comprensión de listas lo habían visto antes no sé si tienen recuerdos de lo habían visto es posible que no posible que sí la verdad que no lo sé pero para este curso es importante es importante y y lo bueno es que no está solamente aislado para para un lenguaje como Haskell sino que es algo es algo universal comprensión de listas o sea piensen que es algo que les va a servir para para todo incluso está en Python para que sepan ya entonces eh ah me queda una más ya entonces tuplas tuplas es como la simplemente para completar lo que ya hemos hecho tuplas eh se los adelanté hace un minuto atrás la declaración de tuplas recuerden que tuplas son eh estructuras que puede ser un par un trío ok un un set de cuatro elementos pero importante importante estos chicos que eso es una lista eso que anote ahí es una lista eso es una tupla no es lo mismo ok no es lo mismo entonces una tupla es como es como un registro piénselo como un registro que tiene que tener tres valores entonces de hecho a ver si funciona esto bueno ahí estamos un poco diciendo el tipo que es una estructura de tres de tres que tiene que ser de tres ya o sea como que el largo está dado ya y tiene que cumplirse en cambio esto es una lista de elementos ok entonces como para que entiendan más todavía si yo pongo el tipo de uno dos tres y lo comparo con el tipo de uno dos tres cuatro es lo mismo y lo comparo con el tipo de uno dos tres cuatro cinco es lo mismo y si lo comparo con el tipo de un arreglo de un elemento también es el mismo tipo mientras que si ustedes hacen lo mismo con las tuplas ahí son distintos tipos por definición entonces esto es un nuevo tipo que es como un nuevo tipo de dos elementos después esto es un nuevo tipo de tres elementos nuevo tipo de cuatro como para que sepan eso es importante diferencial entonces ustedes pueden definir tuplas dentro de una lista ni un problema como lo hemos estado haciendo ok ni un problema y y en el B les tengo como una discusión ahí para discutir que es por qué funciona por qué por qué funciona esto por ejemplo un arreglo uno dos un arreglo uno dos tres y un arreglo cinco seis ahí por qué funciona eso pero no funciona bueno pongamos los mismos números para que para ir al punto que no son los valores del problema y por qué no funciona esto ahí eso no funcionó entonces me tiró puro error entonces lean el error porque no son como del mismo tipo o sea es que el segundo elemento tiene tres o no correcto eso es justamente si scarlet no quien dijo si si eso lo que dice scarlet es correcto que es que recuerden que las listas tienen que tener elementos del mismo tipo entonces eso es eso es súper importante y una lista de tuplas distintas es una lista de elementos distintos en el fondo de elementos de tipo de distinto tipo a eso me refiero ¿cuál era el límite de las tuplas? ¿el límite? sí ¿te refieres al límite de no tendría mucho la pregunta ¿a qué te refieres? ¿hasta qué tamaño pueden ser las tuplas? ¿hasta qué tamaño? no lo sé no lo sé si tiene límite no sé si tiene límite quizás no a ver vamos a hacer una cosa bien exagerada no parece que no va a tener límite no hay problema con la cantidad de véanlo como las no sé como las dimensiones así de un como de un punto ¿cierto? no debería tener límite o sea no debería tener límite distinto al límite que tienen todas las cosas como cuando se te acaba la memoria o algo así ¿cachai? pero límite como por lenguaje teórico al parecer no lo va a tener y ya entonces es importante entender por qué funcionó ese ejemplo de ahí no funcionó el otro entonces de acá y después tienen dos funciones que es como para duplas de dos elementos que son atajos nomás son solo atajos que es first y second entonces first él saca el primero ok y y y second saca el segundo ok y les dejo de les dejo que investiguen cómo se accede a cualquiera ok entonces si tienen ahí cómo acceden al tercero ya investiguenlo y con eso termina tuplas y les dejo les dejo ese ese problema para que lo hagan en base a lo que hemos visto hoy o sea con el conocimiento de hoy día que encontrar todos los triángulos donde sus lados a veces sean menores a 10 y su perímetro sea 24 ok ¿se entiende la pregunta? entonces por ejemplo si ustedes hacen un triángulo de bueno ahí tienen que ver tienen que ver cuánto cómo tiene que ser la relación de los lados para que efectivamente lo lo forma un triángulo y no forma otra cosa que no se vaya a pasar un arco con otro ¿ya? entonces ¿cuáles son los triángulos que tienen lado menor a 10? ¿ok? o sea tanto A como B como C cada uno de esos no puede superar no puede ser mayor o igual a 10 y su perímetro sea 24 ¿ya? creo que me faltó una cosita nomás en el enunciado ahora pensando así como como haciéndolo rectángulos ¿ok? ahí tengo los rectángulos entonces la idea la idea es que o sea están recuerden que están en Haskell entonces la solución va a ser corta se los garantizo ¿ya? a ver esto ahí está la solución va a ser corta o sea en general a veces puede haber problemas bien elaborados la solución puede ser una línea entonces trabajen en ese problema y y empiecen a ocupar las instrucciones que tiene Haskell todas estas instrucciones vienen de un set de de la librería estándar de Haskell que es como la librería inicial que se llama Prelude que es esa que está ahí que viene importada por defecto entonces cuando ustedes trabajan en Haskell cargan el HCI GHCI eso viene por defecto incluido ¿ok? ya entonces tienen comprensión de lista tienen producto cartesiano tienen etcétera etcétera condiciones filtro ya con eso tienen más que suficiente les sobra de herramientas como para contestar el problema ¿vale? ¿cómo se quiere cómo quiere uno que sea la respuesta? así como ya una lista con todos los triángulos que cumplen pueden responderlo como como tupla como quieren no sé x1 y1 z1 ya digamos en realidad estamos hablando de ABC ¿ya? a1 b1 c1 esa es una solución después a2 b2 c2 otra solución y ahí la coma por segundo etcétera etcétera esos van a ser números al final cuando ustedes tengan la solución pero estoy diciendo como general ¿ya? como para para no pensar ahora en una solución y de repente no esté buena ¿ya? ahí le va a ser una lista de soluciones posibles ya chicos entonces la clase de hoy llega hasta aquí y es bueno es bueno tener como una hora de clase ¿no? y lo último que quería ver con ustedes que no es de clase es que fijemos la hora de la ayudantía entonces déjenme ver estoy hablando con el alumno el otro día entonces su ayudante va a ser Enzo Meneses no sé si lo conocen y Enzo me estaba comentando acá ya este es el horario de Enzo entonces quería proponerles chicos el si pueden miércoles bueno ustedes están viendo están viendo entonces tenemos que hacer coincidir la disponibilidad a ustedes con con este horario y ojalá que se pueda entonces me gustaría saber si alguien tiene problemas para el jueves en la mañana por ejemplo el segundo periodo eh sí profe yo no puedo ¿no puede? ya ok ya eh vamos viendo los más tentativos primero de ahí si no vamos viendo los más ya los más ruscados viernes al tercer periodo no profe no puedo no puede volviendo el tercer periodo ya ok el el sexto periodo del jueves del jueves sí el sexto del jueves ahí sí yo puedo ese igual sí yo también vale igual puedo vale igual puedo ya hasta ahora nadie ha dicho que no igual ya el chat a ver voy déjenme revisar el chat si alguien no puede que diga ya sea en el chat o en el profe el sexto periodo a las cinco y media eso estaba tratando de acordarme a ver porque el dos debe ser el de las cinco y media es el de las cinco y media jueves cinco y media Enzo tú no puedes ¿cuándo podías? Enzo Marín no sé si estás contestando para el del jueves o el jueves cinco y media o el otro ¿se me escucha? sí es que ahora que había dicho jueves o viernes ahora ahora último estaba preguntando jueves a las cinco y media no no puedo me choca choca ya sí vale bueno el otro puede ser el miércoles al quinto que no deberían tener clases ¿en horario protegido? sí porque el horario protegido pero ese sería como recurso recurso como ya porque de repente estoy viendo quizás no se va a poder ¿y el Marte el sexto? Marte el sexto igual puede ser ¿alguien tiene problemas por Marte el sexto? sí tampoco puedo ya Martes en la mañana tenemos clases así que ¿viernes el sexto? ¿viernes sexto? ¿alguien? o sea ¿quién tiene problema? o sea profe yo no tengo problema pero ese día tengo clases todo el día sin parar ya todo el día ya y ¿qué piensan del horario protegido? ocuparlo ya que está como complicado encontrar un porque eso es más temprano pues a las cuatro probablemente sea de cuatro o cinco una cosa así podría ser el horario protegido el lunes porque casi siempre las asambleas son los miércoles ya pero opinemos todos o sea estemos todos de acuerdo si a alguien no le parece de hecho el horario protegido es para eso es como para ¿profe? sí podría ser eso el lunes en horario protegido y o sea ideal yo encuentro que si hay alguna asamblea o algo deberían avisar como con días de anticipación entonces coordinarnos con el ayudante y ver si podemos modificar la semana siguiente la ayudantía o un horario como que todos podamos en caso de por si hay alguna asamblea o algo general pero y el miércoles el primer periodo igual puede el ayudante o no no sé si mis compañeros igual tienen problemas el miércoles a mí me choca ya sí él la verdad que tiene disponibilidad a todos estos bloques que están en blanco no tiene ni un problema con que sea la ocho ya y sí pero claro por lo que estamos viendo bueno el martes no sé si el martes los primeros dos bloques pueden o sea ¿alguien tiene problema? yo no puedo profe hay choque vale sí por lo visto tendría que ser un a ver y miércoles el tercero ¿tienen choque igual? ¿chocadillo? yo no puedo ya pero chicos ustedes dicen que no pueden por inglés ¿o no? porque no me acuerdo si inglés íbamos a tener miércoles o jueves pero era un solo día era miércoles parece era miércoles ya y ya entonces por lo estaría quedando el lunes al horario protegido ¿les parece? profe ¿sí? no sé si sería buena idea pero podríamos dejar programado el lunes en horario protegido la ayudantía y en casa y que haya asamblea lo coordinamos con el ayudante y lo hacemos el miércoles en horario protegido y después volvemos al lunes y nos movemos ahí para no molestar la asamblea sí me parece súper bien yo creo que yo creo que podríamos hacer eso si en realidad mira si ustedes se van comunicando con Enzo con mi ayudante van a poder ir haciendo todos esos ajustes cuando ocurra alguna asamblea sin ningún problema ¿ya? y él claro él también va a poder entonces ¿les parece si dejamos el lunes a las cuatro la ayudantía entonces la primera ayudantía sería el va a ser el lunes que viene va a partir de la otra semana ¿ya? ¿ya chicos? ya yo le voy a avisar lunes lunes horario protegido y ahí justo lo que ustedes me dijeron vamos a ir viendo ahí el tema de la asamblea se va viendo a medida que ocurra ¿ya? ¡Gracias!